Hola, buen día, reciba saludos, bienvenidos. Hoy preparamos un riquísimo postre, parecido al arroz con leche. Esta vez vamos a preparar con tapioca, que son unas perlas blancas que se obtienen de la yuca y es un gran alimento. Necesitamos esencia de vainilla, perlas de tapioca, leche evaporada, condensada, agua, ralladura de limón, mantequilla, jengibre y canela molida. Primero preparamos, vamos a calentar el agua. Cuando el agua está hirviendo, es el momento de agregar la tapioca. Inclusive la enjuagué. Vamos a estar moviendo constantemente para que no se pegue. Bajamos la flama. Cuando vean que el agua está espesa, y la tapioca reduce de tamaño y son transparentes, se está moviendo constantemente. Y es el momento de agregar la leche. También la condensada. Importante cocinar a forma baja. También las cáscaras de limón. Y también los demás ingredientes, como es la vainilla, la canela y el jengibre. Mezclamos. Y por último, agregamos la mantequilla. Para que también nos dé un rico sabor a cremosito. Esperamos aproximadamente como tres minutos más. Y está listo para servir. Ya tengo lista mi deliciosa tapioca cremosita. La servimos en vasos, en copas, como prefieran ustedes. Puede ser, lo podemos disfrutar caliente para temporadas frías. Y también, si las disfrutamos frías, con rebanadas de, una fruta de almíbar. Así de esta manera si podemos servir. Espero no se desagrade y se le van a preparar esta deliciosa bebida tapioca. Que tengan buen provecho y hasta pronto.